Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¿Quién va fuerte? Va a la muerte. Ese es nuestro capítulo del día de hoy, familia. ¿Cómo están? Yo soy Núñez Gil y estoy muy contenta de recibir con nosotros a nuestro querido Ignacio Guadalupe. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento. Muy, muy contento de estar otra vez en El Dicho. Ya tenía unos meses que no me tocaba venir. Siempre me pone muy feliz esta semana. Y a nosotros también tenerte aquí porque te hemos visto muchos personajes distintos, de malo, de villano, luego no tan malo. Y ahora un papá, un papá estricto, no digo que sea malo, un papá estricto con una educación diferente probablemente, una educación más cuadrada. Sí, o más, un poquito a lo mejor más antigua. Más antigua, sí. Y a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Un poco que con esas actitudes, con esa forma, a sus hijas les está haciendo un daño. Sí, pues es que para este personaje, digo, yo creo que muchos papás que nos vean en esta historia van a coincidir. El mundo, pues sí está complicado. Nuestro país está complicado, ¿no? Hay desapariciones de jovencitas, feminicidios, hay secuestros, droga. Y pues las chicas van creciendo, ¿no? Y entran a la etapa esta tremenda de la adolescencia. Que a mí me tocó con mi hija y en un momento que dije, ¿qué hago? ¿Por dónde? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién nos enseñó a ser papá? Entonces, este, al menos para el personaje de Julián, pues se encuentra que esa es la manera, ¿no? Encerrar a sus hijas lo más que se pueda, mantenerlas encerradas con reglas muy estrictas, sin posibilidades de salir. Como una medida para protegerlas, ¿no? Pero, pues desafortunadamente va causando un gran choque con ellas que no necesariamente puede ser el camino más eficaz, ¿no? Claro, sí, no, no es la manera, a lo mejor, porque las están privando de, pues de ver el mundo real, ¿no? Con ciertas también distancias y cautela, pero al final del día lo que viven en su casa encerradas, pues no es, no es el mundo en general. Y no va a ser, ¿no? Y no va a ser nunca, ¿no? No las pueden tener ahí todo el tiempo. No se puede tener a las personas encerradas todo el tiempo y, o sea, finalmente hasta más daño puedes causar. Exacto, Nacho, exacto. Entonces, este, pero este personaje cree que esa es la manera que desafortunadamente tiene a las hijas encerradas. Este, pero sí considero que tiene, pues, razones, razones amorosas incluso, o sea, es por amor que está haciendo tomar el camino. Claro, y es válido que los papás, pues, tengan miedo, ¿no? Teniendo dos hijas, dos mujeres en casa, más la esposa, o sea, sí, sí se vuelve como un poco más complicado hoy en día tener hijas que tener hijos por el tema de la seguridad. Digo, qué triste que tenga que ser así, pero es real. Y además vemos que con el personaje no hay, no hay como un diálogo, ¿no? No se puede dialogar con él, está inmerso en sus pensamientos, en lo que piensa. Sí, no tiene, sí, desafortunadamente impone sus ideas, ¿no? Y cree que son las ideales para resolver el asunto, pero pues, las que sufren son. Sí, oye, y la esposa también ahí haciendo de intermediario, ha dicho, oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue un poco así como estricta o fue más liberal? No, mi infancia fue muy liberal, la verdad. O sea, en mi casa yo vivía en la frontera con Estados Unidos, entonces había mucha influencia de la forma de ser de los americanos. Entonces era más laxo todo, ¿no? Incluso mucho más práctica, la mentalidad es mucho más práctica. Más abierta. Más abierta y generalmente te enseñan justo lo contrario, ¿no? Te enseñan a que te metas al mundo, a que trabajes desde temprano. A que vueles. A que vueles, a que... No, en Estados Unidos es hasta drástico. O sea, en Estados Unidos llegan los hijos a determinada edad y goodbye. No, y se van muy chicos a la guerra y los mandan y a internados y guau, ¿no? Es como muy, muy liberal. Sí, es otro tipo de educación y entonces pues sí, tuve mucha influencia en esa educación. No me tocó para nada un papá estricto. Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y para tus hermanas igual, eran con ellas así. Igual, sí, igual. Ahí sí no había diferencia, ¿no? No, y era otro mundo, de veras que era otro mundo, ¿no? O sea, de esto que estamos hablando pues hace 40 años, ¿no? 50, entonces sí, era otro mundo. Cuando yo hice mi primer viaje desde la frontera hasta la Ciudad de México a los nueve años solo. ¿A los nueve años? ¿En camión, en camión? Era ferrocarril en ese entonces. ¡Guau! Tres días de viajes al Cian y lo hice solo. ¿Y solito? Bueno, traía a mi hermano que tenía siete años. Ándale, bueno. O sea, estaba claro. No, el hermano cuidando al menor. Ahora es impensable que pudiéramos hacer algo así, de decir, ah, sí, vete, hija, no, vete, hijo. Impensable, impensable, Nacho. Sí, era otro mundo, ¿no? Desafortunadamente no estamos en esas condiciones. No. Y tú que eres papá, que eres papá de dos hijas y de un hijo mayor, ¿qué consejo le darías a los papás que van a ver este capítulo? Y que al igual que Julián, se aterran del mundo que hay fuera, ¿no? Y creo que es un sentimiento normal, pero a lo mejor la manera en la que podemos llevar la educación puede ser la diferente. Sí, este, pues yo creo que en este caso todos podemos hablar desde nuestra experiencia, ¿no? En mi caso, a mí me dio mucho resultado tener una gran, gran comunicación con mis hijos y que ellos tuvieran, fomentarles la confianza en que me podían contar cualquier cosa. La más terrible que les pudiera suceder, que nunca sucede, pues, pero en la mente de los hijos luego se crean monstruos que piensan que no lo pueden contar. Entonces, yo fomenté mucha esa confianza, mucha esa amistad y me dio resultado, me dio un buen resultado. O sea, tengo una gran amistad con mis hijos, mis hijos crecieron bien, sanos, son profesionistas, son independientes. Este, y el consejo que yo puedo dar es ese, o sea, que fomenten la confianza. Desde chicos. Desde chicos. Sí, no es algo que se da de un día para el otro. Y más bien, no, y que más bien hay que preparar a los hijos para que salgan. Es decir, darles armas, darles estrategias, darle, darle todas las herramientas posibles para que puedan solucionar cualquier situación grave en la que se pueda meter. Claro, y no meterles el tema del miedo, no el miedo constante. No, porque el miedo paraliza y entonces sucede que se vuelvan, se aíslan, ¿no? Y justo no provocan eso, que sean independientes, sino que sean dependientes. Exactamente, más dependientes. Más dependientes. Porque el miedo es una cosa terrible, que se paraliza todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una anécdota de un salón de clases. Entonces, en ese salón de clases dejan una pistola, así, deliberadamente, pero están grabando todo. Y entonces, no dan cero información de la pistola. Y entonces, al transcurso de una hora, como 16 niños tocan la pistola y la manipulan y todo el rollo. Estaba descargado, obviamente, ¿no? Eso pasó con ese salón. En otro salón, se dedican a dar una hora de información sobre los peligros de la pistola y cómo evitar los peligros que se pueden tener con las pistolas. Y dejan la pistola. Y solo un niño se acercó a tocar la pistola. O sea, la información sobre el peligro y cómo evitarlo había hecho la diferencia, ¿no? Es entre caer con la tentación, ¿no? ¡Órale! Entonces, a mí me... Yo me acuerdo de esa historia y de alguna manera fue lo que hice, ¿no? O sea, en lugar de prohibir, 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 fue más informar, informar, informar. Puede pasar esto, hay esto, hay el otro. Sí, la droga puede pasar esto, con estas cosas puede pasar esto, con esto puede pasar esto. Y aguas, o sea, que tuvieran muy claras las consecuencias. Y entonces, no sé, eso ayuda y los haces responsables y no es una información que no conocen, sino que gracias a que tú se las diste, conocen perfectamente a qué se pueden contar. Sí, tenían acceso a toda la información en la casa. Eso está increíble. Y más ahora, que podemos tener cualquier tipo de herramientas con el teléfono, Nacho. O sea, mandando mensajes, sabiendo dónde están. O sea, eso es mucho más importante, hablar como del tema de seguridad y no por un control. Sí, sí. De hecho, eso fue mucho lo que hice con mis hijos, ¿no? Decirles, no quiero controlarlos, simplemente por seguridad tenemos que estar informados de dónde estamos, dónde estoy yo, para que ustedes también sepan. Ándale, pareja la cosa, ¿no? Sí, muy pareja la cosa, ¿no? Y pues sí, en la visión de muchos papás, fui un papá muy barco. Decían, es que tú eres papá barco, ¿no? De hecho, una vez mi hija reprobó una materia y llegó y me dijo, papá, reprobé. Bueno, pues está bien, lo que pasas, ¿no? Le dije. Y me dijo, oye, papá, los papás regañan, llaman la atención, dime algo. Castígame con algo, quítame el celular, ¿qué vas a hacer? Es tu vida, es tu carrera. Tú decías si quieres pasarte la vida ahí o quieres salir rápido, ¿no? Entonces, pues sí, ya, remedió la situación y pasó, ¿no? Pero claro, aprendemos de nuestros errores, ¿no? Esa es la manera de que los papás ahí están. Pero sí me acuerdo mucho, como regáñame, dime algo. ¡Se un papá normal! Ay, Nacho, pues yo no tengo duda de que seas un gran padre. De verdad, no tengo duda porque se nota, no necesito conocer a tus hijos, pero se nota. Que eres un gran padre, hiciste un muy buen trabajo. Yo sí me siento muy afortunado, la verdad, que me hayas salido, pero nadie te enseña, ¿no? Nadie te enseña el camino, así es. Y que eres muy diferente a Julián, ¿no? Y esperemos que llegue el mensaje al cuarto. Es un reto, otro reto para ti, Nacho. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por platicar con nosotros de ti, de tu vida, ¿no? De cómo fuiste como papá, cómo eres, porque pues a veces vemos a los actores y damos por hecho, ¿no? Muchas cosas y nos vemos en estas historias y decimos, ¡ay, qué malo! Y los juzgamos, pero conocer realmente a la persona es muy bonito. Muchísimas gracias, ¿no? Yo espero que les encante este capítulo. Es un reto para mí y creo que lo voy a sacar bien. Claro que sí, de eso no hay duda, Nacho. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y, bueno, no se pierdan este capítulo y gracias por ser parte del café más famoso de México. Exacto. Y, bueno, no se pierdan este capítulo.